Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Yo soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover la autoconciencia. En este día vamos a enviar un saludo enorme, un abrazo gigante a todos mis escuchas que están alrededor del mundo. Saludos a los Estados Unidos, gracias Singapur, saludos a Bélgica, también gracias por su presencia en Irlanda, saludamos a España, a Costa Rica y un abrazo para México y Argentina. Muchísimas gracias a todos por estar allí y también por estar el día de hoy escuchando. El tema que vamos a abordar tiene mucho que ver con nuestro estado completo de salud integral, mental, física y cómo nosotros podemos hacer algo, utilizar una herramienta para no solo para evaluarnos, sino también para transformar nuestras condiciones de vida. La realidad es que nunca nos evaluamos a fondo, entonces desconocemos de qué manera nos podemos ayudar nosotros mismos. Nos cuesta un poco ser autosuficientes en el plano de la gestión de las emociones, a la hora de administrar nuestra energía y también de valorar cómo realmente estamos y nos encontramos en el diario vivir. La atención plena de la que se habla en el título, muchas personas la conocen como mindfulness, también en inglés, pero la atención plena que vamos a tomar aquí como un recurso, va direccionada en este episodio a la atención plena a mi campo energético, para que yo me dé cuenta cuál es mi frecuencia vibratoria constante, cómo estoy vibrando yo, porque todos tenemos un campo energético. Algunos tienen un campo de frecuencia alta, luminosa, elevada, relajada, que se siente a la distancia y hay otros que tienen frecuencia densa. La frecuencia densa para las personas que tenemos sensibilidad hacia esto se percibe estando cerca de una persona que por lo general puede ser negativa o triste, depresiva, está como anclada en una densidad. Cuando nosotros identificamos qué tipo de frecuencia albergamos, vamos a descubrir muchos factores que influyen en nuestro estado de salud, porque la mente, los pensamientos son energía. Cuando nosotros no tenemos esto en el plano consciente, creemos que todo lo que pensamos se lo lleva al viento, se diluye y se va. No estamos conscientes que cada pensamiento que tenemos va a derivar en un sentimiento, en una emoción, que estos sentimientos y estas emociones se van a convertir en mi cuerpo en diferentes tensiones que en algún momento pueden también transformarse en algún padecimiento. Vivimos en una sociedad muy fragmentada. Por lo general, nosotros no estamos conscientes de la interacción o de la interrelación que hay entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo. Hay que valorar esto, hay que reevaluarlo, porque a veces nos sentimos ajenos, impotentes hacia nuestros propios padecimientos y no solamente de salud, sino a nuestro estado energético, porque nos acostumbramos a ir en un bajo nivel. En un bajo nivel es cuando me siento normal, ahí voy. Muchas veces saludamos a las personas y cómo estás, ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Estoy así, no nos dicen estoy muy bien, me siento muy bien. O nos pueden decir, me siento muy bien, pero por dentro no se sienten así. ¿Cómo funciona esto en el ser humano? Nosotros somos como una especie de batería y también como las baterías necesitamos recargarnos. Pero quiero hacer una especie de apartado para que separemos lo que es la energía vital del cuerpo, que la obtenemos con el descanso, con la alimentación, también con el ejercicio, expuestos a la naturaleza. Y vamos a hablar de una energía de carácter un poco más superior, que es la que necesita una introspección, una presencia y una observación para manifestarse. Nosotros somos un ser superior, un ser espiritual, que está siempre permanentemente aquí conmigo, en silencio, no compite por ser expresado. Pero hay una fuente allí de gran poder para mí. ¿Cómo puedo distinguirla? ¿Cómo puedo verla y escucharla? Si está en el plano de lo intangible y aún más, ¿cómo me puede ayudar en esto que estamos hablando, de la evaluación del estado energético en mis pensamientos y en energía? Bueno, primero, con mucha calma y serenidad, practicar la autoescucha, la presencia. Hay que empezar a aflojar esa divagación de la mente, que algunos llaman monkey mind también, que estoy en el pasado, en lo que no he hecho, en lo que tengo que hacer, en lo que me preocupa, allá, atrás, adelante y nunca aquí. Hay que empezar a aflojar ese hábito crónico de que mi mente esté separada de mi presencia. En este momento yo les estoy hablando a ustedes y estoy totalmente enfocada en lo que estamos conversando. Estoy en presencia, estoy atenta, no estoy distraída. Cuando nosotros empezamos a hacer presencia, nos escuchamos y descubrimos cosas. Si sabemos que nuestra mente y nuestros pensamientos son los que van a definir la frecuencia energética de nuestro estado emocional, también nos damos cuenta que este estado emocional puede estar afectado. Y esto vamos a subrayarlo. Yo puedo ser una persona muy positiva, muy alegre, pero puedo tener un estado emocional afectado, alterado por tensión, por ansiedad, por preocupaciones. Y ese estado se me volvió un hábito y una costumbre. Vamos a recordar que nosotros tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. La mente consciente es aquí, yo ahora que estoy, bueno, con un lapicero, con un cuaderno o que me voy a tomar un café, estoy aquí en este momento. La mente subconsciente alberga todas las creencias aprendidas, absorbidas de la sociedad, positivas y negativas. Y también todos los temores, las fobias, las filias, todo lo que me gusta, lo que me desagrada, todo está ahí almacenado. Es como una bodega. Esa bodega, aunque nosotros no nos demos cuenta, está activa. Con lo cual, esta energía albergada en la mente subconsciente también tiene un efecto latente en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque hay creencias, como dijimos el otro día, que ya son obsoletas, que no nos sirven. Hay sistemas y estructuras que tenemos que descartar. Nosotros tenemos la posibilidad de liberarnos. Cuando empezamos a limpiar nuestras falsas creencias, a reevaluar nuestra percepción de la vida, entonces nos produce una liberación interna y una descarga. De esta forma, nosotros podemos ir diluyendo estas cargas. Pero hay que prestar atención. Cuando hablamos de las distracciones, es eso que hemos dicho muchas ocasiones, que yo paso en el afuera, en el otro, en las circunstancias, en las responsabilidades o las cosas que tengo que hacer en el trabajo, pero nunca estoy aquí. Cuando yo digo que tenemos que estar aquí, no me refiero a que hay que abandonar el trabajo, las responsabilidades, las interacciones, etc. Más bien, todo lo contrario, es que yo aprenda a vivir desde otro ángulo en el cual soy plenamente consciente de que estoy aquí. Porque si no, es como que estuviéramos sonámbulos o que fuéramos zombies. Famoso piloto automático. Entonces, este cambio drástico, porque es un cambio drástico, no es lo mismo vivir en el exterior y en automatismo que vivir desde la conciencia, me va a permitir que la atención plena sea un recurso para que yo me empiece a relajar. Cuando yo estoy aquí presente, me doy cuenta que en realidad no tengo nada que temer, que no me está pasando nada. Porque la mayoría de las personas que viven bajo mucha presión, tensión y ansiedad tiene que ver con temores asociados con posibles circunstancias, pero que en este momento no están pasando. Con temor a diferentes resultados futuros. Con ansiedad por circunstancias traumáticas del pasado, por ejemplo. Que se me despiertan en la mente con otras circunstancias que sin que yo me dé cuenta me recuerdan a los traumas que yo he vivido, a las cosas desagradables. Por eso les digo que la mente subconsciente siempre está operando, aunque nosotros estemos inconscientes de eso. De ahí la importancia que yo observe, analice y reflexione sobre mis reacciones, mis conductas y mi estado emocional. Si yo paso muy tenso o me cuesta mucho relajarme, tengo problemas, por ejemplo, para dormirme, padezco de ansiedad o de temores, infundados, paso muy nervioso, o simplemente tengo como un desasosiego. Todo eso es un reflejo, un reflejo de lo que está pasando. Es como si hubiera un mapa de que algo está pasando en mí. Y si a esto yo le sumo, ah, bueno, un reflejo del campo energético, y si a esto yo le sumo, si tengo algún padecimiento crónico, si hay algo constantemente que me está perturbando físicamente, entonces yo me doy cuenta que mi cuerpo también está intentando comunicarse conmigo. El cuerpo es un recurso muy útil también para que descubramos de dónde viene la raíz de nuestras tensiones, ¿verdad? A través de la biodescodificación o decodificación biológica, esa es una manera. Pero yo aquí, en mi presencia, conmigo mismo, puedo descubrir por qué me duele la espalda, por qué padezco de colitis, por qué tengo estas situaciones, por qué padezco de migrañas, por qué como por ansiedad, por ejemplo. Para que yo pueda entrar de lleno en este ámbito, siempre repito y repetiré lo mismo, que tenemos que tomar una decisión de compromiso individual. Tengo que desear de verdad entrar aquí y comprometerme conmigo para poder transformar mi vida. Cuando yo inicio con este camino que les estoy explicando ahorita, entonces yo ahí sí voy a evaluar mi estado energético. No voy a comportarme como que fuera un extraño y que no sé por qué estoy tan desequilibrado o por qué estoy tan tenso o por qué no tengo una estabilidad real. Porque estamos hablando, aquí no estamos hablando de estabilidad exterior, ¿verdad? Material, etcétera, ni laboral. Estamos hablando de mi estabilidad, mi equilibrio interno. Si yo tengo una paz, una serenidad constante y me siento equilibrado en todas las circunstancias, ¿verdad? ¿Y a dónde es que yo ya siento como un agobio también? Esto es un reconocimiento. Cuando yo empiezo a reconocer a dónde están los puntos de quiebre, yo empiezo a administrar mi energía para procurarme un ámbito más sano, más seguro. Si hay muchas cosas que me provocan tensión, yo puedo identificar cuáles son y por qué, por ejemplo. Y buscar alguna transformación en esa área. Cuando yo no evalúo mi espacio energético, yo puedo estar viviendo desde la resistencia, lo cual me hace más tenso, más pesado. Y todas las circunstancias a mi alrededor se vuelven más difíciles. Y no me he dado cuenta que no tengo una aceptación, una aceptación de mí mismo, desde la cual yo sé que las circunstancias que hay a mi alrededor tienen todo que ver conmigo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de estas cosas, entonces yo empiezo a fluir. Y también aprendo a poner límites. Porque usualmente no se ponen límites o está mal visto. Pero los límites me ayudan a descargar. Descargar pesos innecesarios, eliminar ruido y a darme cuenta de cuáles son mis preferencias con un efecto de contraste que me va a facilitar pasar de una habitación llena de ruido oscura a una habitación más luminosa. para mí y con mejores oportunidades y posibilidades en el diario vivir. Entonces, recapitulando, nosotros podemos modificar nuestro estado integral de salud desde la conciencia mediante la atención plena. La atención plena presente diariamente y sí, el autoconocimiento. Cuando decimos que los pensamientos son energía, recordemos que lo semejante atrae lo semejante. Cuando nosotros estamos tensos, preocupados, siempre vamos a atraer pensamientos de su mismo nivel. Es decir, más preocupaciones, más tensión, más estrés. Muchos hemos experimentado cuando se habla negatividades negatividades o qué sé yo, chismes o cuestiones de este tipo. La sensación es desagradable. Bueno, imagino que hay gente que le gusta hablar de hacer el chisme y estas cosas, pero me refiero, cuando uno ya se ha trabajado algo, aunque sea un poco, uno nota una sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque si uno ha trabajado el campo interior, el tema de los chismes o las habladurías es discordante. Es una energía densa e incómoda. Además, superflua y sin valor. No tiene valor para nosotros porque no es edificante. Entonces, es incómodo. Igual que en el uso del vocabulario, las palabras también son energía. Y cuando una persona habla, uno puede sentir la energía de esta persona. Volvemos a lo mismo como dijimos con las habladurías o los chismes. Cuando nosotros utilizamos improperios o insultos o vocabularios o es, cuando nos hemos trabajado algo, aunque sea un poco, nos sentimos incómodos ante estos lenguajes o este uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque hemos depurado nuestro campo vibracional a la hora de hablar. Y cuando percibimos algo discordante que no va con nuestra frecuencia, lo identificamos velozmente y nos desagrada. Esto, vean qué interesante, funciona con el lenguaje, con las palabras, con las personas, con las situaciones y los lugares. Todos los lugares tienen un campo energético también. Hay espacios donde nosotros entramos, insisto, cuando las personas son sensibles porque a veces hay personas que no se dan cuenta ni sienten ni perciben nada, pero cuando la persona tiene una sensibilidad entonces va a percibir en un espacio un nivel alto de toxicidad o negatividad y no va a querer permanecer allí, ¿verdad? O cuando estamos a la par de una persona que uno siente como que tuviera una nube gris encima que se le nota que la persona se siente desgusto consigo misma o que se siente fracasada, qué sé yo. Eso es como muy evidente. Las personas que son como estos magnetos luminosos que tienen una fuerza interior también son fáciles de identificar y nosotros las identificamos y sentimos esta presencia, esta fuerza a los que tienen mucha paz que son capaces de transmitirle a uno paz solamente con escucharlos. Esta serenidad que se transmite y que lo deja uno con un buen sabor con una buena sensación de calma y muchas veces quiere escuchar más a esta persona o quiere estar cerca de esta persona porque ha transmitido su frecuencia alta vibratoria. Igual que queremos desaparecernos e irnos de donde está la gente de frecuencia baja. Ahora, si yo estoy siempre en frecuencia baja y densa, no voy a percibir eso y más bien voy a estar a gusto con gente en el mismo nivel que yo. Así es. Eso es lo que va a ocurrir y como dije ahora, eso pasa en el nivel del pensamiento pero también de la materia. ¿Cómo construimos nosotros un equilibrio para ayudarle a nuestro cuerpo físico? Escuchando los síntomas, observándonos qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos duele, ¿verdad? Y evaluando cómo me he sentido este tiempo, estos últimos meses, este último año como lo he vivido, observando cuáles son los límites que he puesto, cuáles son mis nuevos retos, dónde están mis puntos de fortaleza de las cosas que disfruto, me agradan, me apasionan, me llenan, a las cuales sí quiero prestarles toda la atención. ¿Verdad? Porque la atención plena no es solamente para que yo me observe si me siento mal o si tengo algún padecimiento físico, es para que yo me reconozca en qué campo quiero estar para sentirme bien y cuando digo sentirme bien no estamos hablando de lo que tanto ha hablado, se habla en las redes de un positivismo tóxico, no, es que a menos de que uno sea masoquista, uno no nace para sufrir en teoría ni en práctica, entonces no es un positivismo tóxico el que hablamos, sino más bien permitirme tener opciones que me abran el camino y no que me hagan trampas o me pongan zancadillas, porque también hay una negatividad crónica en la sociedad, ¿verdad? Y un conformismo también crónico, entonces cuando yo quiero trasladarme a un plano de ejecución desde el cual yo puedo cambiar mi vida y mi situación presente, definitivamente tengo que hacer un cambio y un cambio intenso en mí, tengo que moverme de donde he estado todo este tiempo, porque cuando yo veo que mi frecuencia vibratoria no es la adecuada, que mi energía está desequilibrada y que yo no estoy fluyendo libremente en calma desde mi interior, yo sé que yo tengo la respuesta dentro de mí para transformar eso y para mejorarlo o cambiarlo, pero requiere mi presencia y mi atención completa, ¿verdad? Entonces, les exhorto a todos los que estamos oyendo este episodio a que nos evaluemos, a que nos demos cuenta cuál es nuestro estado, cuál es nuestra frecuencia, qué es lo que hemos hecho hacia este plano, ya sabemos que hay circunstancias difíciles en la vida y hay momentos en los que tal vez o no podemos cambiar el trabajo, no podemos movernos, porque ustedes podrán decirme eso, bueno, pero es que yo estoy en un trabajo que no me agrada, pero tengo que estar ahí un tiempo, está bien, pero yo sí puedo modificarme por dentro cómo estoy reaccionando y percibiendo las cosas, yo sí me puedo otorgar elevar mi frecuencia vibratoria, hacerme sentir mejor a mí mismo, es como una alquimia, como una especie de magia en la cual yo soy el que hago toda esta transformación, porque cuando yo me transformo de manera interna, mi exterior se empieza a modificar, porque yo ya no veo las cosas iguales y hago elecciones saludables para mí y esto se practica también a través de la intuición, si yo hago esta tensión todos los días desde mi interior, yo desarrollo la intuición y puedo darme cuenta con mucha celeridad de cuáles factores puedo modificar, de qué cosas o situaciones puedo prescindir y cómo ir descargando ese saco que llevamos todos en la espalda de forma consciente, ya no me voy a sentir más una víctima ni de las circunstancias, ni de la vida, ni de la edad y quiero cerrar este capítulo diciendo, porque también hay muchas personas que piensan que todas las cosas negativas tienen que ver con la edad y hay muchas personas jóvenes que se sienten como ancianas, mayores, que achacan los padecimientos físicos a la edad, las actitudes negativas a la edad, etcétera y no, no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad, igual que la abundancia y la carencia tiene que ver con el pensamiento, cuando yo me siento pobre, miserable, poco merecedor, ese pensamiento es una energía que definitivamente voy a traer a mi vida y esto se va a manifestar y se manifiesta en mi diario de vivir con todo, la abundancia también, cuando yo me siento próspero y abundante, me siento, vean lo que acabo de decir, no es una idea fuera de mí, sino que yo me siento en abundancia, esta abundancia se manifiesta en mi cotidianidad, nosotros tenemos que empezar ya a ser conscientes de todos los recursos que tenemos en favor hacia nuestra mejoría, hacia nuestra salud integral, abandonemos la fragmentación, la separación, comprendamos que somos energía, cómo fluye la energía, qué es lo que me ocasiona alguna resistencia, cómo puedo participar como protagonista de este juego entre mis acciones, mis pensamientos y mis emociones en el diario vivir, cómo participo, cómo protagonizo, cómo cambio esta especie de breaker o switch que he tenido activo durante mucho tiempo y que me ha llevado a estar tal vez en un foso emocional y energético, cómo salgo de allí, simplemente dándome cuenta de lo que soy hoy realmente, no de los fallos, no de las situaciones externas, de lo que soy, que tengo un capital acá y darme la oportunidad con mucha tranquilidad de empezar a caminar por allí y hacer una nueva ruta porque siempre tenemos oportunidad, siempre tenemos oportunidad pero también el espacio de esta energía hay que valorarlo y aprovecharlo, el espacio del tiempo que tenemos hay que utilizarlo al mayor nivel, nuestro tiempo vale oro, nuestra energía también es un tesoro, entonces hay que clarificar de forma inmediata cómo estamos utilizando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras emociones, en qué gastamos nuestras emociones, en qué gastamos nuestra energía o en quién y nuestra mente en qué gasta su energía, hacia dónde van mis pensamientos, cuál es la mayor frecuencia vibratoria de mis pensamientos, el temor, la ansiedad, la preocupación, el agobio o la alegría, la motivación, la pasión, el gozo, la profundidad, la expansión, todos los que me están escuchando sé que sienten muy diferente con las palabras que he dicho y eso también es energía, así que bueno, vamos a empezar a evaluarnos y ya que les puse ejemplo del cuerpo, la mente, el espíritu, la forma de hablar, podemos utilizar también estas claves, son claves, cómo hablamos, qué decimos, qué pensamos, todo, todo, todos los días para así lograr un efecto que podamos percibir en el plano de la materia de nuestras vidas. Espero que les haya esclarecido algo este episodio sobre la atención plena, sobre la energía del pensamiento y sobre la decisión de autoevaluarse, de clarificar y de proceder porque de nada me sirve a mí evaluarme, observarme si yo no procedo a tomar una decisión hacia mí misma para mejorar. Hay que ser proactivos en esta vida, toda la ayuda que yo ocupo la tengo adentro, entonces hay que entrar a este espacio maravilloso que todos tenemos en este universo interior. Bueno, les envío un abrazo a todos, que pasen una semana extraordinaria, pueden dejar sus comentarios o solicitudes y les recuerdo que este podcast está en YouTube, Spotify, en Amazon y en ebooks, ah, y en Public Radio. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado y nos veremos o nos escucharemos en un próximo episodio. Gracias a todos por haber estado y nos vemos en el próximo episodio.